Buenos días de nuevo queridos YouTube viewers, Susy Gallardo aquí con ustedes. Pues miren, me da mucha emoción que aquí un ciudadano colombiano, perdón, costarricense que está visitándonos, me dio acceso aquí a su cuarto de hotel y miren la vista que estamos teniendo ahorita. Me da mucha emoción. Al final del video se los voy a presentar y darle gracias a todo Costa Rica. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tal está el sonido. Porque está un poco borroso, pero bueno, vamos a hacer lo posible de captar lo más que se pueda. Por mi clan, you will know that I am not only Navajo, but a descendant of the Pueblo people of the Southwest, a descendant of the Conquistadors from Mexico, and also a descendant of the Chiricahua Apache of Southwestern Arizona. And from my history and my knowledge of my people, I know in northern Mexico. So I am here as one family member to greet you my brothers and sisters of this country. Thank you. I am the first indigenous native American woman to be elected into the Arizona State Senate. I am also a member of the Navajo Nation, the largest sovereign tribal nation in the United States. I am also a person of the war veteran. Amigos, la traducción así rápidamente. Ella es veterana de la Guerra del Golfo y también es descendiente de los Navajos, de los indios Navajos del estado de California. May Peshtakai. And we are a matrilineal clan, so she is also of the Tango people clan. And I am born for the tobacco red house clan. And my paternal grandfathers are bitter water clan. And my paternal grandfathers are quick-willing clan. And we are so honored to be here with you. Ella viene de descendientes o de clanes que protegen la naturaleza y los elementos, así también como el tabaco rojo. Y que para ella es un honor estar aquí. Y para mostrarle al mundo y a México que los indígenas, el pueblo indígena sigue aquí de pie. Y que hemos sobrevivido la pandemia que ha tomado tantas vidas. Y que hemos pasado peores, peores retos y peores problemas. Y que los indígenas son una sociedad que contribuye con mucho orgullo al avance y al desarrollo de todos los pueblos. Y que nunca serán vencidos por invasores desconocidos o extranjeros. Ella mañana en el estado de Arizona va a estar encabezando también un evento de los indios Navajo. Conmemorando la caída de los invasores ante los indígenas Navajo que ellos solos los pudieron vencer, solo con sus tribus. Y que tuvieron que aprender inglés sus hijos, sus adultos, por la cuestión de la colonización. Del clan original, solo cuatro quedan vivos. Dio el nombre de los cuatro indígenas guerreros. Que tiene mucho que decir, pero todo está escrito. Los indígenas no están limitados por el tiempo o el espacio. Y que están aquí en la Madre Tierra y que siempre la van a hacer florecer. Y que están considerados el ombligo de las rejuiones y tribus y también de aquí de los indígenas de la Ciudad de México. Nos va a decir una importante enseñanza de su pueblo. Que cada uno de nosotros somos el centro del universo. Cada uno de nosotros tenemos un ombligo. Que nos levantemos y encontremos el ombligo, dice. Y que con eso estamos nosotros conectados con nuestra Madre. Y que con eso estamos nosotros conectados con nuestra Madre. Y que todos estamos aquí por una razón. Así que no desperdiciamos nuestras vidas, amigos. Tenemos que unirnos para trabajar y preservar y enseñar las enseñanzas. Lo mejor de nuestro conocimiento, nuestro corazón y nuestra pasión. Y esa es la diferencia de solamente vivir, perdón, de solamente existir o vivir. Le agradece al presidente Obrador por pedirle a Estados Unidos las vacunas y esto debe de continuar un trabajo en conjunto. También tememos enfrentar o confrontar el cambio climático, el racismo. La falta de alimentos y todos los problemas que ahora nos agobian. Y la democracia a través del mundo está basada en los derechos de los indígenas. Ella está contenta de que hoy en México se reconozca a los indígenas. La historia no debe de olvidarse. Debe de aprenderse. Ella apoya a nivel federal en Estados Unidos los derechos de los indígenas en esa tierra, en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Su discurso debe de estar basado. Nuestro discurso debe de estar basado en la historia y las futuras generaciones tienen que recordarlo y tienen que aprenderlo. Tenemos que enseñarlo a las nuevas generaciones, en las universidades. Quiero agradecer al presidente Obrador y a todos los mexicanos por su valor y defender a los indígenas y enseñar la cultura indígena a las generaciones venideras. Es un gran paso, un paso muy importante. Esto nos va a ayudar a afrontar los problemas. Nos va a dar una anécdota que pasó cuando regresó de la Guerra del Golfo. Ella luchó porque dejaran de mandar a los veteranos que defendieron y dieron su vida por ese país y que regresaran con honor a sus familias. Y yo siempre digo a mis hijos, mis constituyentes y otros líderes tribunales que nuestro suceso, la prosperidad y la oportunidad en todo el futuro es basado y fundado y fundado en nuestra historia. Y que el éxito que tengamos está o se basa en nuestra historia. La valentía por uno siempre luchar y defender lo que uno cree. Y esto es lo que tenemos que continuar haciendo, defender nuestros ideales. Y promete hablar español la próxima vez que regrese a México. Muy bonito discurso, muy emotivo, muy real y muy necesario para estos tiempos, en mi opinión. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, agradezco mucho la presencia en este importante acto cultural, histórico de la representante del pueblo Mojó, que nos acompaña y que ha expresado su sentimiento y lo que están haciendo hermanos nuestros, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Canadá. También agradezco mucho a Jamesita Mar, senadora de Arizona. Y nos ha mucho gusto que estén con nosotros. María Magdalena Cuarta Vázquez, presidenta del Comisario de Gidalgo, de Santiago Zapotitlán, de la Alcaldía de Tláhuac, de la Ciudad de México. Amigas y amigos, hoy, 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pincel, recordamos la caída de la grande Luchuzlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana. No es fácil el análisis competitivo sobre el proceso de ocupación militar y colonización española en nuestro país. son pocas las fuentes y marias y aunque existen códices de relatos de los pueblos originales, posteriores a los iniciales acontecimientos, de los pueblos predominan las crónicas y escritos de soldados, historiadores y evangelizadores que tienden a justificar la invasión en nombre de la libertad, la fe, la superioridad racial o de la civilización. Como ha sucedido siempre en hechos históricos de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo. Es por eso que considero hasta ofensivo y ocioso en estos tiempos volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica y en particular los mexicas eran bárbaros porque entre otras cosas comían carne humana. Pensaba que el caballo era una bestia sobrenatural monstruosa que los españoles fueron salvados de batallas por un hombre de al caballo que figuraba ser el apóstol San Miguel o que Cortés y sus soldados eran enviados de la dignidad según la supuesta profecía indígena del regreso de que están en Coates o que la adoración de ídolos era una práctica demoníaca. Basta decir para responder como sostenía Fernando Benítez que entre las llamas me achizarraban a los herejes pero los sacrificios humanos de los aztecas hay pocas diferencias. pero si hay asuntos que deben aclararse en la medida de lo posible. Por ejemplo hace unos días un escritor pro monárquico de nuestro continente no son pocos por cierto afirmaba que España no conquistó América sino que España liberó a América pues Hernán Cortés en el centro sexualmente aclutinó a ciento diez naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas que lucharon con él. Agrega que pedir perdón por liberar a los mexicanos de los aztecas es como pedir perdón por haber derrotado a los nazis. He sabido que varios pueblos originales como los totonacas los aztecas los otomíes los de Funtes Poco y otros no ciento diez naciones ayudaron a Cortés a tomar de los chitlán pero este dicho no debe servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores ni le resta importancia la grandeza cultural de los vencidos la idea dominante por mucho tiempo hasta nuestros días de que Montezuma era un tirano puede ser cierto pero los hechos narrados en las crónicas reflejan que sus opositores se sumaron a Cortés y a sus huestes por sentirse libres y no por vivir como esclavos y es demostrable también que los pueblos sometidos al dominio mexica tenían que pagar tributos o impuestos al poder central pero la versión de que se los comían es más lena típica inventiva de cualquier colonizador una vulgaridad por lo general nunca comprobada no debe descartarse sin embargo que en otros tiempos la hegemonía mexica se haya impuesto mediante la fuerza de todo Mesoamérica pero a la llegada de los españoles era evidente la decadencia del poderío de Moctezuma y de sus aliados de haber existido un poder central fuerte una tiranía no había sido posible que Cortés llegaran con apenas cuatrocientos soldados españoles la primera vez a Teruchitlán luego de enfrentar pocas batallas dos o tres desde la península de Nucatán hasta el valle de Nucatán la escritud como tal es la que explica y narra el mismo Cortés quien en sus cartas de relación al rey Carlos V de España después de su primer derrota en Tacuba la serie de batalla de la noche triste o de la huida sostiene de venganza con la muerte de españoles la terarrebenía de los indígenas que además sintotexualmente comen todos con un gran romano empezó a convertirlos en esclavos de Tepeaca de Camachaco Pizuca Huequechula de otros lugares de Valle de Puebla aplicó la estrategia de respetar a los que se sometían y arrasar y esclavizar a los que resistían pero tampoco debe verse a Cortés como un demonio era simplemente un hombre de poder militar con valor a plomo militar desalmado un político audaz y aprecioso de fortuna que hábilmente aprovechó las divisiones y las debilidades de los pescincas para imponerse con discursos paracrucias terror y violencia hasta conseguir apoderarse del anhelado tesoro de Goro y Plata de Tepeciclán Pedro Salmerón en su reciente libro La Batalla por Tenochtitlán empieza con la final advertencia de que haciendo a un lado justificaciones de toda índole de motivo memorial de dicha expedición fue la fama de riqueza de un poema escrito en un día como hoy en 1964 lamentando la destrucción de Tepeciclán el maestro Carlos Pellicer decía de la tristeza no por mexicano sino solo por hombre bueno sí la ambición destruir matar para obtener y poseer esta es la razón de tanto duelo de tanta ruina de tantas lágrimas oscuras de tanto pecho destrozado que aún vivo de tanto estar mirando el horizonte y sin nada entender en efecto la pregunta publicada es si las matanzas de lujas de indígenas de Chorula en el templo mayor en la toma y masacre de Tenochtitlán y los asesinatos de Moctezuma y Cotenca y Cuauhtémoc y otras autoridades indígenas trajeron civilización a la tierra que por eso alcanzó como la nueva España valieron la pena tantas muertes tanto pueblo arrasado saqueado y quemado tantas mujeres violadas tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés y por él relatadas en sus cartas al rey pensemos por ejemplo en ese pasaje que narra que fueron tanto los indígenas asesinados en el capítulo de un río que corre cerca de aquel pueblo por más de una hora fue quellido de sangre pues en parte la final del día 12 de agosto que no hay justificación que no hay justificación alguna ante la terrible desgracia la respuesta es un no categórico puede matizarse alegando que se construyeron durante la colonia palacios palacios y bellos templos que se creó en la universidad que había imprenta antes que en Estados Unidos y que se registró un empleo económico sobre todo en la minería pero todo ello y más no es suficiente y menos si se tiene en consideración que no fue en beneficio de todos durante los tres siglos de dominación colonial los indígenas solo tuvieron dos opciones sobrevivir en la pobreza en zonas de refugio en la sierra en los pantanos o en la selva porque fueron despojados desde mejores tierras o ser enganchados para trabajar en las minas o en las haciendas como esclavos en el caso de la ciudad Fernando Benítez sostiene que a los habitantes de la antigua Tenochtitlán se les condenó la línea en las afueras en las orillas en la marginación a la miseria de los vencidos se oponía la riqueza de los vencedores que habitaban en los palacios cerca a esta plaza mayor o en las huertas y jardines de San Costa más allá del alamero pero tampoco la acumulación de capital para los propietarios de la nueva España para la corona fue abundante no significativa en todo el periodo colonial hubo avances tecnológicos y siempre se falleció de la llamada falta de brazos un dato el oro que se llevaron de México los europeos los españoles en 300 años de dominación 182 toneladas es equivalente en la actualidad a sólo dos años de lo obtenido por las empresas mineras nacionales y extranjeras de 2017 y 2018 que extranjeron 192 toneladas en contraste empezó desde hace 500 años para los pueblos sometidos una era de violencia sobre explotación esclavitud desánimo y tristeza y como las malas noticias nunca llegan soles siempre se hacen acompañar de otras la conquista provocó una crisis sanitaria una catástrofe y otra perennación militar porque sin que nadie lo deseara la población indígena fue reducida drásticamente por la llegada de enfermedades desconocidas que los curanderos aborígenes no sabían cómo enfrentar y se convertían en terribles epidemias la gente contagiada no podía resistir por falta de fortaleza física de mozo de manos y de anticuerpos y morían miles sin remedio el libro de Pedro Salmerón que ya citamos tienen tres referencias sobre los efectos de la viola en la víspera del sitio y durante la batalla por Tenochtitlán y una el soldado español Bernal Vino Vázquez de Tapia sostiene vino una que silencia de sarampión y vino la resia y también por él que creo murió más de la cuarta parte de la gente de indios que había en toda la tierra lo cual mucho nos ayudó para hacer la guerra y fue causa que mucho más costó para que se acabase porque como os he dicho esta resiliencia murió gran cantidad de hombres y gente de guerra y muchos señores y capitanes y valientes hombres con los cuales sabíamos que lidiar y temerlos por enemigos y milagrosamente nuestro señor los mató y nos los gritó delante el soldado confundió sarampión con Viruel que fue la herida que causó en ese entonces muchas muertes entre otras la que había tomado el mando luego del asesinato de Gópezúba fue sustituido por Cuauhtémoc las otras dos referencias a la Viruel soldado español Francisco Aguilar señala que en el tempo a Tenochtitlán había hambre y también Viruel todo lo cual dice fue causa de que los mexicas aflojase en la guerra y no peleasen tanto el mismo colombista da gracias a Dios porque estando a los cristianos hartos atacados de la guerra a los mexicas les sirvió de huella y entre los indios vino una gran es silencio estas terribles epidemias de huella sarampión balutismo cólera tos de guina mal de uvas estres y otras enfermedades si es mal a la población en Tabasco en las crónicas del siglo XVI se sostiene que a la llegada de los españoles la población nativa alcanzaba los 135 mil habitantes pero al poco tiempo las cosas cambiaron la tierra se plagó de enfermedades y la población disminuyó con rapidez para 1575 Tabasco apenas tenía 8500 habitantes en sólo medio siglos la población se había reducido en un 93% enriquecemos afirma afirma del libro la conquista de los pueblos originarios luego de analizar varias fuentes llega a la conclusión de que en 1518 había en Mesoamerica y en Caridomérica 11 millones de habitantes y 87 años después en 1605 la población apenas llegaba a un millón 75 mil personas este desastre cataclismo catástrofe como se le quiera llamar permite sostener que la conquista fue un profundo fracaso de que significación se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la nación en un medio o la monarquía dominante no logra en tres ciclos de colonización ni siquiera recuperar la población que existía antes de la ocupación militar recordemos en 1518 se contaba con 11 millones de habitantes que en 1821 la población de México había logrado su independencia era de 6 millones de habitantes traigo a escena de nuevo a Tabasco que llegó a tener como ya hemos dicho antes de la llegada de los españoles 135 mil habitantes pero su población disminuyó y en tres siglos de dominación colonial nunca pasó de 40 mil habitantes es hasta después de la independencia a partir de 1830 cuando la población empieza a crecer porque comienza a llegar se empieza a aplicar con cierta regularidad la quinina para combatir el partismo la vacuna contra la viruelo que se descubre hasta 1800 300 años ahora estamos padeciendo del COVID tenemos que reconocer que un año se contó con una vacuna en el caso de la viruela se tuvo una vacuna casi 300 años después de que empezó afectar esta epidemia en México de Nochín en el caso de Tabasco es decir a partir de 1830 la población empieza a crecer porque ya se contaba con la vacuna inclusive en el presupuesto del Estado se incluía una partida destinada a proporcionar este servicio de forma gratuita y en suma la conquista y la colonización son signos de atraso no de civilización menos de justicia solo pensemos que nuestro país durante la revolución por violencia hambre y también por efireños perdieron la vida a un millón de mexicanos sin embargo en 1930 con solo 20 años transcurridos ya se tenía de nuevo la población de 1903 de modo que la gran lección de la llamada conquista es que nada necesita imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político económico social o religioso en aras del bien de los conquistados como la excusa de la civilización las conquistas las invasiones las guerras siempre serán un riesgo para la humanidad además del agravio principal traen consigo afectaciones culturales sociales y daños colaterales suele pasar que la ambición y la tristeza viajan y ven y ver de cultas políticos monarcas y hombres de estado no deben omitir estas lecciones que surgen de amargas realidades y se convierten en enseñanzas mayores ojalá todos hagamos el compromiso de la no repetición de no repetir los mismos errores y horrores pongamos fin a esos anacronismos a esas atrocidades y decantigamos nunca más una invasión una ocupación o una conquista aunque se enfrenta en nombre de la fe de la paz de la civilización de la democracia de la libertad o más protesto aún nombre de los derechos humanos no debemos aceptar que el poder militar la fuerza bruta triunfe sobre la justicia debemos en cambio procurar que desaparezca de la paz de la tierra la ambición la esclavitud la opresión el racismo el clasismo la discriminación y que solo reino e impere la justicia la igualdad la paz la fraternidad universal muchas gracias se les invita a aprobar nuestro himno nacional la paz ¡Suscríbete al canal! 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 país otra vez igual que lo fue siempre terminar con la idea de la corrupción de la impunidad y de que aquí uno se salva en otros no todos somos iguales y todos tenemos que vencer la ley así que bueno me da mucho gusto poder compartir este vídeo con ustedes este evento ya más noche tengo entendido que a las 8 de la noche pues aquí va a ser el festejo de la réplica completa de la historia de nuestro país la resistencia indígena en frente a la invasión española amigos espero que les haya gustado les pido una disculpa si no se oyó bien la visibilidad pero créanme que he hecho lo mejor que puedo para compartir con ustedes esta emoción estos vídeos que a mí aparte de emoción me causan mucho orgullo es un orgullo estar aquí tuve tan cerca el presidente no lo he podido conocer en persona de cerca pero bueno ya se dará el tiempo ahorita el presidente vemos que pues ya sale directamente para el estado de jalisco el visita los altos de jalisco y una presa que pues por años los conflictos allá no se han podido solucionar dado que tenemos muchos gobernadores que pues creo que les quedó grande la yegua no les quedó muy grande el saco muy muy grande el puesto y no han podido pero lo peor del caso es que algunos gobernantes pues algunos gobernadores no han querido aprender yo siempre he dicho que lo malo no no es saber si no no querer aprender así que bueno ahí va el presidente al rescate como siempre un gran hombre incansable luchador social pacifista y muy muy trabajador así que mi respeto es para él y así somos todos los mexicanos luchones trabajadores tenemos un espíritu pues muy alegre esto se vio ayer aquí con los compañeros indígenas que parte de sus rituales incluyen bailes y hasta uno le dan ganas de bailar verdaderamente entonces amigos pues con esta vista me despido este muchísimas gracias por ver este vídeo espero que tengan un excelente día ya es más tarde estaré tomando los eventos posteriores y amigos recuerden hacer el bien porque si hacemos el bien haremos de este mundo un mundo mejor cuídense mucho tengan un muy buen día y gracias